Eliseo Imperial Castro, alias el Cheyo Antrax, fue exhibido por presuntamente haber asistido a una narcofiesta en donde un grupo de música de banda tocaba. En las imágenes se aprecia al joven en una de las mesas más cercanas al escenario, aunque se ve de espalda, en la cuenta que lo denuncian, suele tener información que al final resulta ser verídica. Cabe recordar que Eliseo Imperial Castro, alias el Cheyo Antrax, es prácticamente el último cabecilla de los Antrax tras la detención y posterior ejecución de Rodrigo Arechiga alias el Chino Antrax. Célula criminal que pertenece al cártel de Sinaloa, CDS, y la cual aún es cercana a Ismael El Mayo Zambada. A decir de investigaciones, además de traficar drogas y lavar dinero, el Cheyo era responsable de cuidar a su primo, Ismael Zambada Imperial, alias el Mayito Gordo, quien fue capturado en el centro de el Ranchito de los Burgos en Culiacán en el estado de Sinaloa. Ante ello, informes del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos colocaron a Imperial Castro, quien además es sobrino del Mayo Zambada, en su lista de personas sancionadas y como un miembro de alto nivel de los Antrax. Eliseo Imperial Castro, alias el Cheyo Antrax, se hizo famoso también gracias al boom de las redes sociales pues le gustaba exhibir su vida de lujos. Más información en el blog del narco punto com.